de Bogotá, con su autorización juegan las baloteras, apuesta y juegue y gane en nuestra aplicación o sucursal web Paga Todo, siempre de forma segura y sin necesidad de salir de su casa. También puede comprar el SOAT de su carro o moto a través de nuestras plataformas digitales. Muy atentos, tenemos el número ganador, es el 8609-8609. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerde jugar siempre su chance legal en Paga Todo, Paga Todo, Para Todo.